Mi amor al odio Dime que me alarma Mientras ella ríe Solo encuentro calma Como por tu vida Si dada la de beso Recorremos tu cuerpo Y mucho más que eso Deje hasta mis sueños Por estar con esa Pensaba que era Un alma también Como por tu vida Malas y la odio tanto A ese sentimiento no puedo evitarlo Hizo de mi vida lo que se ha querido De igual descubierto todas mis heridas Como por tu vida Malas y la odio tanto Y veces que se queme del infierno Y se me ha dejado odio y rencor Y así llevo Todo el amor que es mío Tampoco de amar así la odio tanto A ese sentimiento no puedo evitarlo A ese sentimiento no puedo evitarlo Hizo de mi vida lo que se ha querido De igual descubierto todas mis heridas Tampoco de amar así la odio tanto Y veces que se queme del infierno Y se me ha dejado odio y rencor Y así llevo Todo el amor que es mío 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 Mío